Bueno mi gente, la rapera y también trapera estadounidense dominicana, CarTV, acaba de defender, adivinen a quien, adivinen a quien, a Tokicha y a la Alfa y claro a Nati Lataya porque ella dice de que el señor Alfa y el señor Nati Lataya son dos artistas de República Dominicana que si tienen la gran fama, si tienen el gran presupuesto, la buena disquera en el caso de Nati Pina y en el caso de la Alfa la gran plataforma que ha creado a través del tiempo y sus movimientos a nivel artístico, ella resalta el hecho de que Tokicha siendo una artista totalmente independiente, vamos a decir desde el punto de vista de que no tiene vaqueo, no tiene vaquea, tiene una distribución, una cosita por ahí pero no es una artista de una disquera que está filmada, no es una artista que ha pegado un tema mundial y de que se ha buscado un millón de dólares, no, no es una Nati, no es una Alfa, el Alfa puede darse ciertos lujos, Nati Lataya sobre todo por todo lo que ella involucra, ya que es perteneciente al movimiento boricua, Nati pertenece al movimiento boricua, no al movimiento urbano dominicano, Nati no ha regado CD nunca, bueno, por lo menos en esta época Dice Cardi B en sus tweets, Cardi le dedicó la tarde a Tokicha, a Alfa y a Nati Natacha diciendo que hay artistas dominicanos que lamentablemente no tienen la oportunidad de llegar muy lejos porque esto de la música es difícil, muy pero muy difícil y Cardi B lo deja bien claro en estos tweets que ella hizo en su cuenta de Instagram que se llama I'm Cardi B, bueno, se lo voy a decir en inglés para los que saben hablar inglés, se lo voy a decir en español para los que saben en español Dice así Ella dice, o sea, ella respondió a una persona que dijo que Rosalía no era una artista latina y anteriormente había dicho que It's not anointing because Rosalía is a whole mainstream artist collaborating with a small artist from DR It's hard to go mainstream If you from DR, Dominica República, República Dominicana This is called Tokicha and income her five There's only two big reggaeton mainstream artists from the DR, Alfa and Nati Ella dice, ahora lo voy a traducir en inglés, no es el mejor del mundo mi gente, pero es bueno Dice, ella en poca plaza dice que Rosalía es una artista influyente, una artista del mainstream de el alto nivel, dice que este tema que ella va a hacer con Tokicha va a ser un temazo grande y que hay muchos artistas latinos que no apoyan el nuevo talento de República Dominicana y también dice que los únicos dos grandes artistas influyentes y que tienen nivel a ser internacional son El Alfa y Nati Nati Entonces, ella reconoce y una cosa que dice, una parte que me gusta mucho de lo que ella dice Es difícil llegar al mainstream si tú eres de República Dominicana Esto que está haciendo Tokicha es muy grande de realizar porque no apoyan a los artistas O sea, los más grandes artistas no colaboran con artistas pequeños de República Dominicana Esos son problemas grandes que tiene la República Dominicana Entonces, Cardi con esto nos deja claro de que ella está pendiente de lo que los dominicanos hacemos a nivel de música urbana y por eso que tenemos que siempre solicitar a los nuevos talentos de que hagan mejores cosas O sea, no es que usted tiene que lanzar un tema como lo que hace Nati Natacha No es eso, no es eso que se está pidiendo Pero que hagan la cosa con originalidad Tokicha ha implementado un sistema totalmente diferente Al que han implementado otros artistas Porque ella vende una imagen rara O sea, aquí hemos visto artistas como Como ¿Te acuerdas de este tipo? Mil virtudes Cuando estaba con su local y su baile El tipo iba bien Pero el problema es que el tipo como que Su imagen como que se veía como estilizada Se veía sucio Entonces, tú puedes ser un loco viejo Tú puedes ser un Bad Bunny Tú puedes salir con mucho pelo Pero hay cosas como que Tú hay artistas como que tú lo ves Haciendo lo que eres Y tú crees como que son unos vagabundos O sea, gente que sin hogares O sea, tú eres un artista O sea, tú no eres un vagabundo El vagabundo es vagabundo Porque lamentablemente Su vida no fue la misma que tú tuviste Entonces tú no puedes venderte como Tienes que venderte como un artista Entonces En República Dominicana Tenemos artistas que son Dique lo maloco Entonces se tiran a los demasiado locos O sea, mira ahí artista Bueno, ni voy a mencionar nombres Voy a buscarme mejor en lo que dijo Carl Divi Acerca de que República Dominicana es difícil Mi gente no sabe lo difícil Eso yo se lo he dicho a varias gente Por eso lo voy a volver a recordar A una persona de Puerto Rico Que esa persona Dicen que no comparen A los artistas puertorriqueños Con los dominicanos Oye, no se pueden comparar Cuando los puertorriqueños Tuvieran la misma precariedad A nivel migratorio Que tiene República Dominicana Que tienen los dominicanos Yo le aseguro a ustedes Que República Dominicana No, no que fuera más duro que ustedes Porque eso yo no lo puedo decir Yo no puedo decir No, si República Dominicana Fueran Los dominicanos Podríamos viajar A Estados Unidos Sin problema Con los puertorriqueños Vamos a ser más grandes Porque cómo puedo yo basar eso Pero yo sí sé Que hay muchísimos artistas Muchísimos artistas dominicanos Como Rochi, por ejemplo Que no puede viajar a los Estados Unidos Explotar su carrera musical Y a cambiarle A ese padre le falta viajar Para que vea otra visión Para que tenga otra visión Mejor dicho Sobre el negocio Sobre la vida Él va a cambiar Cuando viaje Entonces Y él va a valorar mucho Eso Aunque Habla mucha baba Pero el tipo Lamentablemente Hay un sistema Que si usted cayó preso En República Dominicana Usted está fichado en todos lados Y sale en todos lados Estados Unidos No permite Gente de República Dominicana Fichada Quizá de Japón Sí lo permite Porque es otro tipo de sociedad República Dominicana Es un país Que tiene todos los problemas Del mundo República Dominicana Es como una guagua vieja Que tiene 1500 problemas Y los problemas Que están solucionados Es a media Porque es como la guagua Que está dañada por todos lados Y lo único que sirve es la puerta Pero la puerta está oxidada Pero cierra Pero está oxidada Pero en cualquier momento Se cae Entonces es el problema Y Caldivi lo dice Que es difícil Es enormemente difícil Tú desde República Dominicana Ir para allá Y estar en el Mainstream O sea Estar en ¿Cuál sería la traducción De Mainstream? Sería como En la Grande Liga Vamos a decirle la Grande Liga O sea Mainstream Como 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 las Grandes Ligas A nivel de En el mundo convencional Sería ¿No? Como algo así Como la corriente principal Como lo mejor El Twitter Busqué la traducción Porque no sé Lo que significa en inglés Pero no sé Lo que significa en español Pero el Mainstream Es lo principal Es lo más duro Así que Caldivi sale Habla a favor De una Dominicana Que lo está haciendo bien Que la República Dominicana La gente lo que está criticando Y jodiendo demasiado Deja a esa muchacha tranquila Deja a esa muchacha tranquila Que esa muchacha realmente Si ustedes lo analizan bien Ella No es una loca vieja Ella sabe lo que hace Ella sabe lo que se afronta Y aquí Aquí quieren siempre joderle Aquí Aquí hay un plan Cuando ven una gente así Como que no va Con lo que Porque es la doble moral De la gente Es la doble moral De la gente Aquí queremos ser Lo más fino Lo más delicado Pero la gente en su casa Tú eso político Tú eso fical Tú esa gente Que jodiendo a tu quicha Pregunta Cómo son esa gente En su vida En su vida Común En su día a día Pregunta en su barrio Pregunta en su edificio En su calle Cómo son Pregunta en eso Y después Venga para acá Con la respuesta Para yo decirle Más o menos Que lo que pasa Doble moral Hipocresía Por todos lados No digo que todo el mundo Sea así No sé que todo el mundo Sea así Pero que hizo Tu quicha No hizo nada malo A nivel legal Simplemente Lo voy a dejar ahí Así que ya saben Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Es importante suscribirse Porque así uno puede crecer Así que ya saben Hasta la próxima Te ve a Chimbala Pero Chimbala Tiene demasiado años En esta vaina Chimbala Yo me acuerdo Cuando Chimbala Se pegó En 2011 2012 Que Chimbala Todo lo que lanzaba Lo pegaba Como hoy en día Que todo lo que lanza Lo pega Chimbala No necesita nada Tú me dices ¿Qué le falta a Chimbala? Chimbala no le falta nada Chimbala está como el alfa Chimbala no necesita nada Chimbala es un artista Que llegó Para quedarse Chimbala está en su punto En su mejor pick Él está ahora mismo Y sería muy chulo Sí Muy chulo Claro Que colaboren Pero como le repito De nuevo La música La música Es matemática Pero la creatividad De la música No lo es Eso es Algo que le nace A cada artista A cada productor Le nace Ustedes escuchan eso ¿Quién le nace? Cuando uno escucha Que le nace Es que tiene que Así como usted escucha Nacerle La vida se da Y punto La música La música se da La musa llega Las intenciones Nacen Y van a nacer Yo tengo colegas Amigos míos Que no he colaborado Con ellos Y en algún momento Vamos a colaborar Y lo vamos a entrevistar Y ellos van a entrevistar A mí No es que yo A veces Con quien yo más hablo Con quien yo más comparte Yo no comparto Nunca he hablado De colaborar ¿Por qué? Y hay gente que sí Que he colaborado Con esa persona Y no he hablado Más con esa persona Después de que colaboramos Hay cositas Que pasan así Entonces Resumiendo Uno ve A un Gimbala A un Alfa